...de Ovidio Lagos y Fragata. Está Marina Napoli en el lugar con un siniestro, Marina. Buen día. Así es, buen día Gisela, Luciano. Estamos trabajando en un siniestro vial en Ovidio Lagos y Comodoro Rivadavia, plena zona sur de la ciudad de Rosario. Un siniestro que comenzó con una mancha de aceite que hizo derrapar dos motos. Uno de la policía motorizada y otro de una persona de civil que estaba trasladándose hacia su trabajo. Dijo, la policía motorizada fue trasladada a un efector público y la persona que estaba trasladándose a su trabajo ya fue asistida en el lugar. Antes de que se vaya a preguntarle simplemente qué fue lo que pasó, sabemos que comenzó todo con una mancha de aceite a una cuadra de acá. Buena mañana. Bien, sí, hay un... no sé si es algo de agua, Santa Fecina, no sé. Se arma como un embudo, venía la motorizada por el lado derecho, yo venía por el lado izquierdo, tenía un auto enfrente, el auto frena, hace una maniobra, quiero esquivarlo y cuando lo esquivo derrapo y como venía la motorista también del lado derecho, quiso hacer la misma maniobra y derrapamos los dos y bueno, derrapamos toda la cuadra prácticamente. O sea que no hubo un impacto entre ustedes, sino que hubo un derrape por parte de los dos a raíz de la frenada de este vehículo. Claro, o sea, hubo una maniobra del auto, entonces yo al querer esquivarlo hago la maniobra, derrapo y la policía hizo exactamente lo mismo, quiso esquivarme a mí y también derrapamos los dos y bueno. Ahora, desde la esquina hasta esta esquina, si es una cuadra, se nota todo el piso marcado por el derrape, o sea la moto quedó complicada o...? No sé, por lo que veo, no las prendimos de vuelta, pero bueno, veo que perdieron aceite, nafta, así que no sé, ahora los policías van a ver qué les sucedió a las motos. ¿Vos cómo estás? Y yo me golpeé la rodilla, me raspé un poco la rodilla, el tobillo, y... pero bueno, por suerte no fue a mayores. Muchísimas gracias. Nada, a vos. Bien, entonces como lo decía, a raíz de una mancha, una pérdida de agua, dos derrapés, uno de la policía motorizada y otro de una persona de civil que se trasladaba a su trabajo, hace más de una hora que está interrumpido el tránsito en Avenida Vídeo Lago, pero ya en este momento está trabajando la PDI para poder levantar todo y poder habilitar nuevamente. Bien, eso Marina es Lagos, entre Fragata y Comodoro Rivadavia, si no me equivoco, es en el sentido sur, donde está cortado, ¿la otra mano está habilitada? La mano que da hacia el norte está habilitada, la mano que está al sur está bloqueada desde hace más de una hora y en los próximos minutos ya la liberan. Así que por supuesto que quienes igual están circulando por la zona se tienen que desviar, pero en unos minutos ya podrán hacer el trayecto habitual. Tal cual, de todos modos no es el tránsito de un día hábil, teniendo en cuenta esta jornada no laborable en la ciudad de Rosario, no obstante, es una zona donde la circulación de vehículos es permanente y mucho más en este momento de la mañana. Gracias Marina, volvemos en un ratito. Gracias. Gracias. Gracias.